Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Moisés Tacle. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. En el poco tiempo que dispongo, me voy a referir brevemente a tres conceptos fundamentales que creo que deben tomarse muy en cuenta a la hora de elaborar un proyecto tan ambicioso como el Código Orgánico que estamos discutiendo el día de hoy. Empezaré por hablar de la innovación. Como decía Joseph Schumpeter allá por el año de 1944, la innovación es una de las causas del desarrollo económico. Es un proceso de transformación económico, cultural y social. Y lo definía también como la introducción de nuevos productos y servicios, como la innovación en los métodos de producción, como el descubrimiento de nuevos mercados, como el descubrimiento de nuevas fuentes de materias primas, como cambios organizacionales en la producción. Por ello es que el tema de la innovación siempre ha tenido una raíz y una concepción empresarial. Surgió y se desarrolla hasta el día de hoy en el ámbito empresarial. La innovación responde a las necesidades que tienen las empresas de subsistir en un mundo que cada día es más competitivo y que hace que las empresas que no innovan simplemente corren el grave riesgo de ver sustancialmente afectadas sus utilidades o en algunos casos desaparecer de los mercados en los que están actuando. Por ello es que solamente aquellos empresarios, aquellas empresas que le dedican importantes recursos, productos muchas veces de sus propias utilidades, al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, al desarrollo de nuevos productos, son las que eventualmente triunfan y se mantienen en el tiempo. Creo que todos conocemos innumerables ejemplos de empresas que en el mundo contemporáneo se consideran empresas innovadoras. Pero hay que recordarles a los colegas asambleístas de que la innovación no surge de manera espontánea. Cierto es que históricamente se han dado casos de innovaciones que surgen de una manera casual. El ejemplo del descubrimiento de la penicilina probablemente es uno de los más notables. Pero en la mayoría de los casos, la innovación, los productos innovadores, surgen del esfuerzo de los empresarios. Surgen como consecuencia de todo un proceso que implica la utilización de grandes recursos económicos y por supuesto el aporte de muchos científicos, de muchos desarrolladores de productos tecnológicos. De hecho, cuando uno analiza los modelos que se han planteado en la literatura para explicar el proceso de la innovación, todos coinciden en que la innovación nace con la producción de un conocimiento básico que fundamentalmente corresponde a la investigación científica y tecnológica en las áreas básicas del conocimiento, es decir, en las ciencias duras. Y esta es fundamentalmente una tarea, especialmente en países con pocos recursos económicos como el Ecuador, de el Estado central de apoyar ese tipo de investigación. Pero luego de la investigación básica se deriva, se deriva la introducción de nuevas tecnologías. Eso generalmente se produce en el ámbito empresarial y de las nuevas tecnologías, eventualmente se deriva la concepción y la introducción al mercado de nuevos productos o de variantes de productos que ya están introducidos en el mercado. Y es finalmente en el mercado, cuando se comercializan estas innovaciones, es que se descubre si las mismas tienen un éxito empresarial o representan un fracaso comercial. Muchos ejemplos podríamos dar de éxitos empresariales notables. El iPhone es probablemente algo que todos conocemos que efectivamente corresponde a un éxito innovador de enormes proporciones que catapulcaba la empresa Apple a ser una de las empresas más reconocidas en el mundo entero. Pero también hay productos innovadores que se pensaron iba a ser un éxito y que terminaron siendo un fracaso. Con esta explicación, lo que quiero decirles a todos ustedes es que la innovación fundamentalmente es un concepto que surge del ámbito empresarial. No surge de la aprobación de una ley ni de una política pública. Es en el ámbito empresarial en donde se dan los procesos innovadores y en donde, en definitiva, la innovación toma cuerpo. Por ello, cuando hablamos de establecer un código orgánico que tiene que ver con la innovación, no dejemos de pensar de que es en la empresa en donde va a generarse cualquier innovación y, en todo caso, cualquier ley que aquí aprobemos conlleve principios básicos que traten de incentivar y de ayudar a que la innovación se pueda dar en las empresas ecuatorianas. El Ecuador definitivamente no es un país innovador. Podemos ser muy ingeniosos individualmente muchos ecuatorianos, pero como innovador empresarial, el Ecuador, mis estimados amigos, en un reciente ranking que mide un índice global de innovación y que lo realiza la Universidad de Cornell con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Ecuador ocupa los tres últimos lugares en América Latina de los países que menos innovación desarrollan, conjuntamente con Nicaragua y Venezuela. Esa es la realidad al día de hoy. De tal manera que, si queremos fomentar la innovación en el Ecuador, empecemos por reconocer que esta fundamentalmente le corresponde al ámbito empresarial y demos los incentivos, creemos el ambiente adecuado para que efectivamente las empresas se inviertan recursos, se desarrollen nuevos productos y se puedan producir productos o servicios innovadores. Pero veamos el tema de cuál sí puede ser el rol del Estado y que ayude de alguna manera importante a la innovación. Hablaba hace un momento de que el primer paso en el proceso de creación de la innovación en la sociedad es la generación del conocimiento científico y tecnológico en las áreas básicas. Allí sí es importante que el Estado intervenga e intervenga con todos los recursos que pueda invertir en el desarrollo de esa investigación. Pero no es la investigación en las industrias básicas, como habla este código que estamos discutiendo. Es la investigación de las áreas básicas del conocimiento que es una cosa muy distinta. En el Ecuador no se ha apreciado históricamente hasta el día de hoy la investigación en las ciencias básicas. Esa es una gran realidad y eso hay que corregirlo si realmente queremos empezar exitosamente esta cadena de la producción que nos lleve eventualmente a productos innovadores que transformen la economía ecuatorial. Quiero referirme brevemente también al tema del emprendimiento. El ecuatoriano sí es emprendedor. Es emprendedor por necesidad, no necesariamente porque hay un entorno para ser emprendedor, sino porque necesariamente muchos ecuatorianos se vuelven emprendedores para subsistir en una economía que tiene pocas oportunidades para la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Por ello, algo que yo he insistido, especialmente desde la óptica que he vivido muchos años de mi vida, es el tema de apoyar a los emprendedores, fundamentalmente aquellos que surgen de nuestras universidades y que no son sujetos de crédito, que tienen buenas ideas y que necesitan crédito barato a largo plazo e incluso el concurso de capitales de riesgo para que puedan desarrollar sus emprendimientos tecnológicos a sabiendas de que muchos de ellos pueden ser incluso un fracaso empresarial. Pero eso es necesario hacerlo en una sociedad si queremos realmente ayudar a los emprendedores. Y por ello, veo con agrado que hay algunos artículos en este proyecto que tienen esa dirección. He hecho algunas sugerencias para mejorar para mejorar la canalización de estos recursos a los emprendedores y ojalá puedan incorporarlo en el texto final que vayamos a votar. Finalmente, me quiero referir al ámbito de la producción del conocimiento científico y tecnológico. Más allá de que los recursos en el mundo siempre son importantes, quiero recordarles que lo más importante en una sociedad para que haya investigación es que, al igual que se respete la autonomía universitaria, también se respete la autonomía de la investigación. No se puede encasillar a la investigación con políticas que se le ocurra a un ente estatal. La investigación tiene que estar abierta a todas las iniciativas científicas de todas las personas que de una u otra manera pueden producir conocimiento en el campo de sus respectivas experiencias, en el campo de sus respectivas especializaciones. Por ello, el investigador lo que debe tener es la ayuda económica para que en sus respectivas universidades o institutos de investigación puedan desarrollar la investigación que el Ecuador requiere. No hay que encasillar esto en ningún patrón. Ningún país exitoso en la producción de conocimiento científico y tecnológico tiene leyes de ámbito estatal que tratan de encasillar la investigación. Muchas gracias. Gracias.